Realizar es el momento histórico en el cual se va a conmemorar este primero de mayo. No va a ser un primero de mayo como tradicionalmente se puede hacer en cuanto a movilizaciones, encuentros, fraternidad de la clase trabajadora. Nos estamos encontrando en un primero de mayo donde cierne sobre la patria un decreto de amenaza permanente contra la estabilidad, la democracia, la libertad, la independencia y la soberanía de nuestro país. De manera que ese es un primer elemento. Ante esa situación, ¿cuál es la postura de la clase trabajadora? La postura debe ser, por supuesto, en primer lugar, la unidad de la clase trabajadora, la unidad revolucionaria de todos los trabajadores para la defensa integral de la nación. He hecho que se ha venido consolidando con una cantidad de eventos internacionales donde hemos participado como en Panamá, en República Dominicana, que se está desarrollando actividades de la CLATES Central Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Los preparativos que se están haciendo para la Organización Internacional del Trabajo. De manera que en el aspecto internacional y nacional, nosotros, esa movilización este año, esa conmemoración del primero de mayo, está caracterizado por una postura antiimperialista, soberana, independiente, como autodeterminación, como pueblo que nosotros tenemos. El segundo aspecto, el aspecto económico. O sea, ¿qué va a hacer la clase trabajadora frente a la guerra económica, frente a las colas, frente a la especulación, frente al bachaqueo, el remarcaje de los precios? ¿Cuál ha de ser la postura de la clase trabajadora? La posición nuestra tiene que ser, en primer lugar, elevar los niveles de producción y de productividad. Tiene que ser elevar los niveles de conciencia y de participación protagónica en el desarrollo productivo. fortalecer el desarrollo del proceso social de trabajo, impulsar la justicia en la distribución de las riquezas, avanzar en el desarrollo de un proyecto político liberador, consolidado y orientado a la construcción del poder popular. Esos son elementos importantes que nosotros tenemos que destacar. Ahora, por supuesto que hace falta la participación directa de los trabajadores. Tiene que haber una conjunción de nuestro gobierno con la clase obrera para elevar esos niveles de producción. Hay que afianzar, por ejemplo, el trabajo que se viene haciendo desde la intendencia de los supervisores en cuanto a lo que es la guerra económica, que cada día estamos formando mayor cantidad de empleados, obreros, trabajadores que pueden supervisar todo lo que es el proceso productivo, el desplazamiento a nivel nacional. Como eso que nos acaba de anunciar el presidente Maduro, es una actividad que realizamos en el Estado Bolívar, donde se constituyó una comisión presidencial dirigida por Eulogio del Pino, presidente Pevesa, para que consolidara conjuntamente con los trabajadores lo que debe ser el desarrollo productivo. Ver las debilidades, la fortaleza y cómo mejorar la reactivación de las empresas básicas de Guayana. Y así un conjunto de medidas que se vienen desarrollando, que la expectativa no puede ser sólo la del salario. Yo quiero hacerle un llamado, si ustedes me lo permiten, a todos los trabajadores de la patria, que es el momento de la unidad, del debate, del desafío de deliberar, de la conciencia, y por supuesto de construir las ideas que nos permitan consolidar una fuerza como movimiento obrero. No podemos estar sólo a la expectativa de un incremento salarial. Eso seguro que viene un ajuste de salario, seguro que viene una cantidad de medidas importantes, en beneficio de los empleados, obreros, personal contratado, jubilados y pensionados, como lo ha venido anunciando el comandante obrero. Pero más allá del aumento de salario, que es importante, deberíamos acompañar a nuestro gobierno con el conjunto de medidas que permitan defender a la patria de esa guerra económica misericordia que cada día, de verdad que nos da mucho dolor la situación de las colas que se ven en el país. A eso iba, Franklin. Mucha expectativa con respecto al aumento de salario del 1 de mayo, que se ha convertido en una tradición, desde el comandante Chávez y el presidente Maduro, pero todo el mundo sabe que me suben el sueldo 20%, 30%, 40% y me suben todo en la calle. Se incrementa todo. 50%, 60%, 70%, se devuelve a salir agua el salario. Ojo, y que se viene incrementando progresivamente sin haberse realizado ese anuncio del aumento salarial. Claro, pero a lo que yo iba es, tú dices, bueno, estamos conscientes de qué tenemos que hacer. Pero la guerra económica tiene dos años, Franklin. O sea, no tiene tres días. El presidente lo dijo el fin de semana, o salvamos la revolución o perdemos la revolución. ¿Qué van a hacer los trabajadores cuando salgas de aquí? O sea, que se han planteado, porque lo cierto es que yo salgo ahorita a comerme un cachito en la panadería de la esquina y me están cobrando 70 bolos por un cachito. O un café 50 bolívares. ¿Dónde o cuándo la gente va a comenzar a sentir que, bueno, que si somos una fuerza, que tenemos capacidad, que tenemos músculo en la calle? Ustedes son millones de personas, millones de trabajadores. No sé si la superintendencia de Precios Justos tenga realmente la fuerza o la capacidad de enfrentar esto. Los trabajadores sí la tienen, en teoría. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, nosotros tenemos 15 años de revolución y durante la revolución se ha incrementado más de 28 veces el salario. Y sin embargo el salario no le alcanza a los trabajadores. De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está consagrado que anualmente se va ajustando el salario mínimo. Cuestión que pocas constituciones en el mundo lo tienen. Muy bien, eso se viene cumpliendo, pero aún así no es suficiente. Se incrementó el tique alimentario de acuerdo a la unidad tributaria y aún así, pues, nosotros consideramos que se debería pensar un ajuste nuevamente de lo que es el tique alimentario. Por ejemplo, no solamente es el aumento del salario. ¿Cuáles medidas vamos a hacer para proteger el salario de la clase trabajadora? A nuestro juicio, dos elementos importantes. El primero, defender en la calle, con la movilización, con la supervisión, lo que es la estabilidad de los precios, combatir la inflación, combatir la especulación, el bachaqueo, el remarcaje, las mafias que están enquistadas. No solamente desde la oposición. Pudiéramos decir que nos pudiéramos encontrar con algunos sectores complacientes, vinculados también a nuestro gobierno, que allí es donde el presidente Nicolás Maduro, estamos conscientes, cuando asomaba aquel revolcón en la administración pública, debe continuar avanzando en la revisión, en los sistemas de control y de modificación permanente, fiscalización, control permanente de la ejecución de las tareas y la política por parte de instituciones del Estado. Eso es importante. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, en donde va la producción. Si no tenemos oferta, es decir, se complican las cosas, ¿cómo lo hacemos? La mano invisible. En cada empresa, sí señor, en cada empresa tiene que haber un control, tiene que haber supervisión. El presidente Nicolás Maduro ha venido jugando al lado de los sectores más populares, al lado de los sectores más humildes. Fíjate que, frente al declive del barril de petróleo, ¿cuál fue la respuesta de un presidente con las características del perfil del presidente obrero, el presidente Maduro? Afianzar las misiones, seguir construyendo más viviendas, seguir beneficiando a los pensionados, seguir construyendo políticas que permitan amparar y proteger a nuestro pueblo. Entonces, es allí una caracterización de su gobierno, un gobierno obrerista. ¿Qué ha hecho con los trabajadores? Empoderarlo, constituir el Consejo Presidencial Obrero, grandes debates, discusiones que venimos nosotros desarrollando, impulsar beneficios desde el punto de vista social en cuanto a la salud, la recreación, las pensiones, la seguridad social de la clase trabajadora. Yo creo que con el esfuerzo de elevar la producción y la productividad por parte de los trabajadores, constituir un esfuerzo inmenso en conjunto, lo que son los equipos para supervisar y combatir la guerra económica, nosotros tenemos más pronto que tarde obtener respuesta. Porque lo otro ya sería hablar de unas medidas de mayor contundencia que también pudiera pensar el gobierno nacional y también lo podríamos sugerir la clase trabajadora. Por ejemplo, en el marco del habilitante, hay que afianzar mayor peso sancionatorio de aquellos delitos de la guerra económica en cuanto a tiempos de penalidad que tenga que hacer. Ahora, usted habla de elevar los niveles de producción. Esto no ha sido un llamado, no es un llamado nuevo. El presidente de la República lo ha reiterado en diversas oportunidades. Ese llamado no va solamente a los trabajadores, va al sector empresarial. A su criterio, todo esto viene acá, se realizaron mesas de trabajo por la paz en el tema económico, en el tema político, pero en eso quedó, en mesas, en discusiones, en negociaciones que no prosperaron. A su criterio, ¿por qué elevar la producción nacional ha sido tan complejo en este momento? Mira, para elevar los niveles de producción a nivel nacional no depende solo de los trabajadores, depende de todos los elementos que intervienen en el proceso productivo, ¿ok? Depende también del empleador, depende de los mecanismos, de las medidas. Frankie, pero ¿cómo un empleador que no quiere nada con el gobierno va a incrementar los niveles de producción? O sea, te lo pregunto porque siento que chocamos todo el tiempo con esa pared. O sea, yo quiero producir, dicen ellos, ¿no? Y salen por ahí, no te puedes ir de Venezuela, pues este país es una maravilla. Dame dólares, que yo igual produzco y mando parú a lo que produzco, lo mando para España, sigo ganando dólares, le inyecto dólares a mis medios, le inyecto dólares al mercado especulativo, tengo todas las viviendas monopolizadas, nadie puede comprar. ¿Qué trabajador hoy en día puede comprar una casa? No chocamos contra esa pared si no hay realmente control obrero. Claro, yo diría también que fuera de los trabajadores, y que fuera de la gente humilde, y que fuera de nuestra población, si no existiera un gobierno que estuviera dando la cara por los trabajadores. ¿En qué condiciones se encontrará Venezuela en este momento? Quizás similares o peores a las condiciones en que se encuentra el pueblo español, por decir algo. Hay países de América Latina que tienen un crecimiento económico importante, pero ¿cuáles son los niveles de exclusión? ¿Cuáles son los niveles de explotación, de miseria, de exclusión que hay a nivel de esa sociedad? Eso pasa porque nosotros deberíamos elevar la conciencia también, la conciencia política, y continuar en la lucha. No es fácil, nadie ha dicho que es fácil, no va a ser fácil. El imperialismo norteamericano va a continuar con su política, va a continuar desarrollando medidas, imposiciones, amenazas permanentemente en contra de esta revolución. Lo esencial es el proyecto político liberador que nosotros tenemos, y ahí nos vamos a encontrar con problemas de amenazas, de violaciones, transgresiones, de acecho permanente por parte del imperialismo. ¿Cuántas cosas la guerra económica? Después vendrán con los productos farmacéuticos, después vendrán con la cuestión de la delincuencia. Es como un plan que ellos tienen y no se van a casar. Frente a eso, el pueblo tiene que crear sus estrategias, su capacidad, su talento, su visión y su defensa, como tiene que hacer a través de la, de la, de, y prepararnos nosotros con nuestras propias herramientas, la formación, los principios, los valores, la lucha, la conciencia política, porque no van a poder, cuando un pueblo está unido y consciente, organizado, no van a poder con el pueblo de Venezuela. Ahora, sería bien, y permíteme, de ahí lo siguiente, sería bien conveniente hacerle un llamado también a los empresarios del país que deberían pensar cómo organizarse en una estructura distinta a FEDECámara. FEDECámara no es otra cosa ya que un aparato que utiliza el imperialismo norteamericano para atacar la estabilidad, el desarrollo de Venezuela. Ellos deberían pensar, el sector empresarial, el que realmente tiene conciencia de que va a invertir en Venezuela, el que no depende solamente del amparo del Estado, el que no depende solamente de las divisas, el que quiera arriesgar, deberían organizarse en estructuras que permitan coordinar con el Estado venezolano y con la clase trabajadora en lo que es el desarrollo y fortalecimiento de un proceso productivo que beneficia a nuestro pueblo fundamentalmente. Bueno, Frank, y nos tenemos ya que despedir. Hablar un poco de las actividades de la jornada para este primero de mayo. Mira, una gran movilización. Queremos, esta semana vamos a ofrecer una rueda de prensa donde vamos ya a anunciar la ruta. Creo que va a ser una movilización de las más importantes, caracterizadas en lo que es el marco del primero de mayo. El revolcón económico que tiene el presidente anunciado, nosotros sabemos que vienen medidas importantes que van a beneficiar a la clase trabajadora, por supuesto que habrá ajuste salarial y otros anuncios importantes que nos va a hacer el presidente. Y bueno, nosotros avanzando también en lo productivo, en lo económico. La unidad cívico-militar, el día jueves tenemos un foro con mi general Pérez Arcai donde se va a discutir el necesario fortalecimiento de las milicias obreras. La participación de los trabajadores en las elecciones internas del PSV con más de 49.000 aspirantes y ahora van por 1.158 para el 28 de junio. Y ahí la clase trabajadora también hemos tenido una participación directa en lo que es el desarrollo de una participación protagónica de los trabajadores en lo que es el movimiento político. Ahí quedaron algunos líderes obreros en esas primarias. Hay gente como Francisco Torrealba, como Osvaldo Vera, como Deinzo Alvarado aquí en Caracas. Yo mismo que es por una región también participando en lo político. Porque los trabajadores ya no es solamente lo que veíamos en el pasado. Es la cuestión del movimiento sindical como una reivindicación o un beneficio, un aumento salarial. No, es participar en la conciencia, en la construcción de un nuevo Estado de justicia y de paz. Esa es la orientación que nosotros debemos hacer. Y el llamado a marchar, a movilizarnos todos este 1 de mayo. Y, por supuesto, invitamos al presidente Nicolás Mauro para que nos acompañe hasta el 1 de mayo. Bueno, Franklin, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Esperamos entonces esa rueda de prensa. Muchísimas gracias, Franklin Rondón, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. ¿Hacemos una nueva pausa en este desayuno, Orban? Ambientelo a la pintura. Es loco. Pausa, ya venimos con la recta final.